Bueno, buenas tardes. Ahí se está incorporando gente. Bueno, hay varios integrantes del grupo de estudio. Está Sergio Saburri, está Facu Vidal desde España también ahora. Está también Darío Salusi. Bueno, mi nombre es Juan Casajuz. Se está sumando gente. Un poco la dinámica de hoy es contarles. Es nuestro último conversatorio. Siempre estos conversatorios han sido grabados. Estamos finalizando nuestro tercer año completo de trabajo con un blog. Estamos muy contentos porque estamos llegando a las 24.000 visitas al día de hoy. Y solamente nos manejamos con Instagram. También con un número que sigue creciendo y que les agradecemos muchísimo. Como les decía anteriormente, el canal de YouTube está reproduciendo todas las capacitaciones que hemos hecho. Los simposios porque desde el día uno estamos haciendo simposios virtuales. Este año fue el primero presencial con casi 100 inscriptos. Y después, bueno, la dinámica del grupo tiene que ver con que todos los meses hemos, algunos de nosotros, otros para, bueno, como se puede ver acá, para la República Dominicana, para otros países, pero también muchos especialistas desde Argentina. Y esto es abierto y gratuito y siempre estamos invitando y compartiendo información. No es simple. Muchas veces proponemos, proponemos y no tenemos toda la receptividad que nos gustaría. Es complejo el aprendizaje en conjunto, pero sí creemos que tenemos que aprender siempre. Y en este intercambio, insistimos, abierto y gratuito. Somos un montón de gente que últimamente por ahí con la presencialidad más complicada, pero sí con algunas ideas que vamos intercambiando. Incluso cuando finalice el Zoom del día de hoy nos vamos a quedar unos minutos para poder intercambiar. Quizás, bueno, está Darío también online, así que él irá y me irá interrumpiendo. Sé que está con algunas complicaciones tecnológicas, pero bueno, queríamos como contarles dos grandes cosas. Lo primero es una bibliografía que hemos repasado y que tiene que ver con cuestiones que nos dan a nosotros los fundamentos teóricos y algunas ideas. Y lo segundo va a ser un poco las ideas que tenemos pensado para 2024, sumado a algunas líneas de investigación que también los que hacemos estamos trabajando en ello. A veces nos preguntan por las redes, bueno, ¿de dónde leen? ¿Qué buscan? Y bien, por supuesto, eso lleva tiempo, nosotros pensamos en contarles tres grandes líneas. La de los libros, con la complicación que ahora les voy a comentar. Por supuesto, con revistas, revistas no desde papel, sino muchas veces revistas académicas. Y tercero, repositorios muchas veces académicos, que en algo que trabajamos mucho, todos los que integramos el grupo e incluso nos dedicamos a capacitar entrenadores, es cómo llevar esa escritura difícil de lectura a algo bien simple para cada idóneo, porque también muchos somos profes, pero también el grupo tiene la particularidad de recibir a gente que no es profe, que no han estudiado nada con respecto a la educación, pero sin embargo tienen muchísima experiencia y trayectoria dentro del deporte. Y por el otro lado, bueno, contarles qué temas el general te está hablando, qué temas a nosotros algunos nos interesan más que a otros, a veces hay tiempo como para poder hacerlo, qué autores estamos encontrando, porque hay muchísima bibliografía, pero mucho anglosajón y muy poquito, muy poquito en hispano parlante. Por eso siempre les agradecemos si nos ayudan a difundir todos estos trabajos, porque de alguna forma, bueno, nos ayuda a reproducir y hacer llegar a muchos lugares nuestro trabajo. Y algo que también sigo dando acceso, por eso me interrumpo. Y algo importante para poder buscar en estas cuestiones de revistas y repositorios son las palabras claves, que va de la mano de los temarios. Muchas veces, como leíamos en esta semana, muchas veces la pregunta no es lo importante, sino qué es lo que se pregunta, es lo importante. O sea, no solamente las respuestas, sino cuáles serían las preguntas bien puntuales. Con respecto a ello, algo que les compartimos, este 2023 hubo Mundial de Rugby, hay mucho de bibliografía, como pueden, nosotros les compartimos esto desde este año, un referee, un entrenador, un jugador, son los que en definitiva plantean sus biografías, tanto Wayne Barnes, como Rassi Erasmus, y como alguien que deben conocer, que ha pateado un poquito, neozelandés, son un poco las bibliografías que en definitiva circulan en cuanto a lo que serían libros. Esto es, insisto, mucho en idioma anglosajón. Luego utilizamos revistas. Revistas, esto que ustedes pueden leer ahí como Sage Journals, en realidad son revistas que tienen que ver con temática. Si ustedes se dedican a buscar, nosotros les ponemos ahí los links para que los puedan levantar y los puedan cliquear. Son revistas que después hay que empezar justamente a utilizar las palabras claves para direccionarlos nosotros en estudios oficiales del deporte o estudios culturales, después en educación y después llegar al rugby. Es decir que no todo está tan simple como poder buscar, pero esto en definitiva son parte de nuestras fuentes, que además muchas veces son mensuales, hay veces que son trimestrales, y hay veces que son inclusive anuales. Y finalmente, bueno, repositorios, ¿no? Hay en el mundo y algunos en América Latina. Pusimos muy poquito porque hay muchos, todos muchos muy buenos. Algunos son motores de búsqueda. Entonces, de nuevo, con las palabras claves pueden encontrar esta filografía o estas líneas de interés que a ustedes nos pueden movilizar. Y, por supuesto, de G2 al final. En realidad nosotros usamos mucho Cielo y J-Store para buscar información de este estilo, pero en algo bastante más simple pueden encontrar en el Google Académico con la sugerencia de que cuando busquen, si al final le ponen PDF, les van a salir directamente los materiales. O sea, no solamente la cita, sino los materiales. Y CEDICI es un repositorio institucional en la universidad en el cual yo estoy, que también CEDICI.unlp.edu.ar. Sabemos que esto después llega al mundo. Es más que recomendable. Sobre todo porque muchas de estas revistas nombradas anteriormente y los repositorios son con referato. Es decir, como les voy a mostrar después, un poquito más adelante, al ser con referato indica que hay personas que lo leen. Muchas veces se leen en lo que se llama doble ciego. Es decir, que no sabe quién le está corrigiendo a otra persona. Yo, por ejemplo, ahora estoy corrigiendo a una persona de España sobre un trabajo de Chile. Y no sabe realmente quién es el autor o la autora, pero así va funcionando. Bien, con respecto a esto, nos queda contarles... Bueno, eso fue como algo que nos interesaba como antecedente para charlar y dejar los disparadores cuando finalice este Zoom. Después nos quedaremos charlando. Pero respecto de cómo lo vamos manejando, el grupo tiene conversatorios, que como les dije anteriormente, los pueden encontrar gratuitamente, pero hay uno por mes. Mínimamente empezamos siempre en febrero o en marzo. Este año empezamos en febrero y estamos terminando en noviembre. Un simposio anual, que este año también todo el simposio está completo, subido online, y este año fue presencial. Ya creo que en el cuarto simposio que llevamos hemos superado los 14 o 15 expositores y expositoras con distintas ideas y problemáticas y presentaciones. Y después, bueno, los integrantes, algunos están presentes hoy y otros, bueno, a veces se dificulta. En general estamos los viernes, ahora por cuestiones de agenda estamos un miércoles. Pero una de las ideas que tenemos para el año que viene es invitar a expositores del extranjero. Somos muchos de Argentina, de distintos lugares, pero la idea es empezar a buscar un referente en cada país. El grupo se llama Sobre Rugby en América. Podría ser un referente en cada país y también uno en España. Pero nuestra intención es poder seguir ampliando esto, con lo cual cuando puedan escuchar, no hace falta una gran presentación, pero sí un disparador que nos sirva para pensar, incluso para ampliar las lecturas. Con respecto a eso les voy a contar algo breve. No sé si Darío por ahí sigue ahí, después en todo caso se comunicará. Una de las líneas, por ejemplo, de investigación que les queríamos compartir es un trabajo que presentamos junto con Darío Salusi el 4 de octubre en el Congreso de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata. Ese trabajo se llamaba La Altura en el Tacle del Rugby. Para mí es una línea de investigación actual. y uno de los marcos referenciales es un estudio que también ahí van a encontrar el link actual que hicimos en pandemia, en el cual narra las causas de abandono en edades infantos juveniles del rugby en Argentina. Una de esas causas es cómo los entrenadores, cómo las entrenadoras trabajan desde la propuesta pedagógica, el contacto y cómo evoluciona a partir de ahí. En línea con eso, decía este estudio, y fíjense un poco cómo lo vamos trabajando, que varios de los estudios que actualmente se están viendo en el rugby, no tenían que ver con los libros que vimos, pero sí con las revistas, manifiestan preocupación por el aumento de lesiones y se considera el Tacle como una de las principales causas. Estos son los estudios de Tucker, de Warragby, de Cross y colaboradores, y de Tucker y colaboradores. En ese sentido, habrán visto a principios de año, y ahora al menos en la Argentina, y estaría buenísimo que nos comparta después en las redes, o se superen los conversatorios, se dejó de hablar un poco de la altura del Tacle, sobre todo porque después vino el Mundial, pero ese tema había estado muy candiente al principio del año. Sin embargo, nosotros que lo empezamos a buscar en América Latina, encontramos muy poquitas investigaciones que planteen sobre esto. De hecho, otro trabajo que hemos hecho con Darío en el 2019, planteábamos la importancia no solamente del Tacle, sino del Tacleador, y la importancia de cómo es enseñado, cómo es entrenado, y cómo incluso es arbitrado. Eran tres patas que nosotros pensábamos. En esa ponencia, presentamos con Darío tres nuevas ideas que tenían que ver con cómo trabajarlo, que era revisar y empezar a pensar si los factores claves del Tacle realmente eran esos, ver qué se estaba estudiando, qué se estaba viendo, y claramente vimos una vacancia, porque no hay trabajos, como van a ver ahora a continuación, y nosotros proponíamos tres nuevas líneas para que por lo menos los demás los puedan tomar y acercar. Esas tres líneas tenían que ver, también aquí les dejamos el link para que puedan leer el trabajo completo, la carrera de aproximación, es un tema que se puede entrenar previamente, cómo se está generando el encuadre, cómo se enseña el encuadre, es decir, todo lo previo al Tacle, y por supuesto, la altura del Tacle, que es un poco donde los especialistas de World Rugby están trabajando. Esto, bueno, lo voy a hacer medio rápido, porque en realidad sobre esto yo estoy trabajando en mi plan postdoctoral, que es pensar sobre todo, con respecto, como podrán ver en este simple slide, casi todo lo que se encuentra en las escrituras y los trabajos presentados, está en el momento que yo defino como momento dos, es decir, el momento del contacto, y sobre todo, cómo se denomina, porque en algunos lo denominan colisiones, hay todo un tema en cuanto a las traducciones. Aquí podrán encontrar a Hendrix, a Taker, a Cross, a Quarry, que es un australiano, a Gaves, que es otro australiano, a Postumus, que trabajan sobre todo el tema del contacto. Para mí, un momento dos. Y un momento tres, que es qué nos deja este contacto. Y a partir de ahí, de nuevo, la recuperación, cómo se trabajan, cómo trabajan incluso otros especialistas de otras áreas, donde Kevin Till, Ben Jones y Sergio Lara Bercial, los nombro así porque son doctores que están trabajando en la Universidad de Leeds, y estoy mucho más cercano a ellos, por eso les pongo el nombre y el apellido, pero básicamente ellos escriben en inglés, y todo lo que nos está llegando es en inglés. Una de nuestras preguntas es, qué está pasando con los hispanoparlantes, o qué estudios se están presentando. En línea con esto que les estoy planteando, yo pienso el momento uno, que es cómo se enseña el contacto, y cómo los entrenadores están trabajando el contacto, por supuesto al estar en etapa embrional, estamos en noviembre del 2023, se están estudiando las variables, sobre todo las variables previas al contacto, las variables del contacto, y cómo ese contacto se está enseñando. Como habrán visto, y esto es uno de los rastreos que hicimos esta semana para presentar esta charla, si nosotros utilizamos las palabras claves, como les dije anteriormente, de lesiones o de colisión, fíjense que solamente el Google académico nos devuelve 28.000 resultados. Es decir, que muchas veces la clave es qué palabras se utilizan para poder justamente rastrear y hacer los marcos teóricos que nos den después determinadas conclusiones, o al menos primeras conclusiones. Yo marqué acá lo de lesiones y lo de colisión, porque entiendo que hay una confusión en lo que es el contacto, qué se entiende por contacto, y cómo se define el contacto. Un paper que se salió este año, creo que esta semana, o hace unos días, de unos, de Yaris Hendrick, que en realidad es también un contacto que está trabajando con nosotros de la Universidad de Cape Town, de Sudáfrica. Él me pasó este trabajo, que hoy fue divulgado con nuestro grupo, el grupo interno de nuestro trabajo, y empieza a trabajar sobre el estudio o el análisis de casi 15.000 tacles. Es decir, que hay un montón de trabajos, les diría, con video, etcétera, etcétera, que al menos en el lugar donde yo estoy, en la universidad donde estoy estudiando, esto no lo tenemos, pero claramente esto nos brinda evidencia científica como para poder hacerlo. Con respecto a nosotros, como grupo, los invitamos, por supuesto, a repasar cada una de estas cosas que hemos dicho, a aportar nueva bibliografía, a leer los resúmenes y las conclusiones de los trabajos para poder, de alguna forma, compartirlos. y por supuesto, seguir presentando, que es otro gran tema, el tema de discundir, es algo complejo, al menos en Argentina tenemos bastantes trabas, no es tan abierto este tema, en algunas universidades lo tenemos, después hay otros organismos que un poco se cierran a esta cuestión, insistimos, por lo menos de mi parte y con todos los integrantes del grupo de estudio, esto de hablar simple para brindar información, queremos que sea algo que nos destaque, ¿sí? No sé si está Darío, y Darío puede cerrar, si no dejaré de compartir y terminaré de grabar para que podamos dialogar con quienes están presentes. Hola Juan, acá estoy, acá estoy, disculpen, pero hubo que hacer de Uber, así que, este, ahí, muy claro, todo lo que vos aportaste de bibliografía y de formas de búsqueda, invitamos a todos los que se quieran sumar, que escuchen esta charla actual o de forma grabada, acompañarnos en el grupo de estudios, compartirnos su conocimiento, a intercambiar conocimiento para seguir aprendiendo todo el tiempo. Así que yo de esta manera cierro, Juan, te doy el paso a vos. Gracias Darío. Bien, dejo de compartir, aquí podemos dialogar. Y si encuentro el botón, dejaré de grabar. A todos, buenas tardes. Gracias.